Dulce Navidad, Dulce Navidad Allá hay esperanza y amor en cada hogar Azúcar Cañarreal le desea Una Dulce Navidad ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Vamos chiquitos, ¿en qué lado vamos a bajar? ¡Eso es bien! Bien por los papás que se esmeran y todo, ¿verdad? Nos encanta Eso quiere decir que los papás ya esperan el evento de Azúcar Cañarreal Ya esperan a tenerlos en la tele también Ya, 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 ya Dulce Navidad, Dulce Navidad Hay alegría en las calles de mi barrio Huevo a vino, hay gotitos por doquier Suenan cosadas, aquí suenan maridas Allá hay esperanza y amor en cada hogar Azúcar Cañarreal le desea Una Dulce Navidad ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! ¡Vámonos para abajo! Ok, bien Mira qué bella reno con su abrigo y todo Me la quiero comer Muy bien, vamos ¡Música maestro! Dulce Navidad Dulce Navidad Hay alegría en las calles de mi barrio Huele a vino, huele a vino, hay gotitos por doquier Dulce Navidad Aquí suenan gozadas, aquí suenan maridas Allá hay esperanza y amor en cada hogar Azúcar Cañarreal le desea A su carcañarreal le desea Una Dulce Navidad Muy bien Muy bien porque yo ya me quedé ronco ¡Vamos para abajo! ¡Vamos! Ok, para abajo ¡Listos! Música Dulce Navidad Dulce Navidad Hay alegría en las calles de mi barrio Huele a vino, hay gotitos por doquier Suenan gozadas, aquí suenan maridas Allá hay esperanza y amor en cada hogar A su carcañarreal le desea Una Dulce Navidad Muy bien Llegó el momento de grabar ¿Están listos para aparecer en televisión? ¡Sí! ¿Están contentos? ¡Sí! ¿Están preparados? ¡Sí! Abajo pues Ah, no para abajo Ok Sonrisas Cantando fuerte Sonrisas enormes Sí Sonrisas de como que si ya se hubieran comido Hay un algodón de azúcar que nos da tanta felicidad Una taza de chocolate ¡Claro! Muy bien Música Maestro Dulce Navidad Dulce Navidad Hay alegría en las calles de mi barrio En mi barrio Huele a pino Hay goquitos por doquier Suenan gozadas Aquí suenan maridas Allá hay esperanza y amor en cada hogar Azúcar cañería le desea Una dulce navidad Muy bien Fuerte el aplauso Queremos una ola dulce Lo es azúcar cañería Otra vez Vamos a ver Vamos a ver Esa ola Una, dos, tres ¡Uuuh! Ya viste Ahí va amarrando Pero llegó el turno de las estrellas de esta mañana Vamos chiquitos Música Dulce Navidad Dulce Navidad Dulce Navidad Hay alegría en las calles de mi barrio Huele a pino Hay goquitos por doquier Suenan posadas Aquí suenan maridas Allá hay esperanza y amor en cada hogar Azúcar cañería le desea Una dulce navidad Fuerte el aplauso Así como gritamos cantamos Muy bien Música maestra Dulce Navidad Dulce Navidad Hay alegría en las calles de mi barrio Huele a pino Hay goquitos por doquier Cenan posadas Aquí suenan maridas Allá hay esperanza y amor en cada hogar Azúcar cañería le desea Una dulce navidad Muy bien Dulce Navidad Dulce Navidad Dulce Navidad